Ciudad de México, un presupuesto de 100 mil millones de pesos es el monto que destinó el actual gobierno al programa Pensión para el Bienestar de Personas Adultas. De acuerdo con el Paquete Económico 2019, esos recursos, señaló Hacienda, permitirán duplicar las pensiones que actualmente se entregan a ese sector de la población. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2019 contempla recursos por cerca de 252 mil millones de pesos para proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para otros programas prioritarios del actual gobierno, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Hacienda propone recursos por 44.300 millones de pesos. Este programa estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y pretende brindar oportunidades de trabajo y de estudio a 2,6 millones de jóvenes. Dicha bolsa es inferior a los 100 mil millones que, de acuerdo con López Obrador, serían solicitados para este programa. En esta nota, presupuesto adultos mayores a MLO. 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 ¡Suscríbete al canal!